Primero voy a probar champaña que nos trajo Sandra Fernández de Laurent Perrier Y luego, tres vinos que trajeron del restaurante Eloís Así que ya sabe de qué se va a tratar el programa, champaña y restaurante Eloís Oye, pues esta champaña tiene mucha historia, la Laurent Perrier Así es Así se pronuncia Laurent Perrier No voy mal, ¿no? No, no es perfecto Laurent Perrier, en 1812 12 12, ya se ha ayudado de 13 años menos Es cuando se forma esta casa Y de ahí en adelante, produciendo con uvas blancas y con uva tinta con Pinot Noir Es que logran esta calidad de Perrier, de Laurent Perrier Antes de entrar, ¿sabes a qué velocidad sale el corcho de una botella de champaña? Pues mira, si adentro hay mínimo seis atmósferas de presión, eso es lo que hay dentro Imagínate que eso debe salir a 50 kilómetros por hora Imagínate cómo está la ciudad de bien pavimentada, que el otro día traía ahí una botella de champaña en el coche, la puse así recargadita vertical y de los baches que había se botó el corcho en el coche ¡Qué peligroso! ¿Cómo? ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso que me puse! ¡Y qué susto! ¡Justo entrando! ¡Y qué desperdicio! Bueno, hermano, limpio el coche Pues... ¡Fantástico! Cuéntanos esta champaña Bueno, este champán es una marca sin duda de las marcas más reconocidas a nivel mundial Laurent Perrier es una marca, como bien dice, se funda en 1812 Por una pareja, Emile Perrier y Eugène Laurent De ahí es que se forma el nombre Es una bodega que cabe decir sigue siendo una bodega familiar Y la gran... bueno, reaparece en México a través de ahora un nuevo importador que es Marinter Hizo su lanzamiento, digamos, de oficialización de regreso a México en enero El cual estabas tú de viaje, estuviste cordialmente invitado Hizo una presentación para formalizar la llegada de Laurent Perrier a México Esta es una casa que, a diferencia de otras casas de champán Tiene la particularidad de algo que para mí es de lo más increíble a entender De la situación y de la zona que significa ser champán Champán es una de las zonas más austeras y de las zonas más agrestes que existe en el tema vitivinícola Y es increíble que haga una maravilla como esto, ¿no? Es una zona que... parte del gran sabo afer de champán es saber mezclar añadas Saber mezclar viñedos y saber mezclar uvas A diferencia de un vino de mesa El cual se dicta a través de la bodega, de la uva o las uvas de las cuales está el hecho Pero sobre todo de la añada En champán lo más importante no necesariamente es que tenga una añada Es que año con año, desde 1812 tú estés probando un producto Que cada vez que lo pruebas aquí en Japón o en China O en el lugar donde estés Porque además cabe decir que si hay... ¿Cuál sería la bebida que más se conoce a nivel mundial? O que puedes encontrar en cualquier país que tú vayas Champán Champán Entonces, ese es el gran reto de una casa de champán Lograr que año con año Esa botella que tú abres En donde sea que la estés abriendo Tenga el mismo sabor, carácter y personalidad Que hace 10, 20, 30, 40 o 50 años Y eso se logra gracias a la razón de ser de champán Que es la mayoría de los champán son non-vintage Cuando te encuentras un vintage que es un champán de una añada Es entonces estás hablando de un año muy excepcional Que no es lo normal en champán Claro, no se les pone año En champán lo normal es no tener un año excepcional El otro día me di cuenta que tenía una en mi cava De hace como 8 o 9 años Numerada O sea, es decir, numerada y con añada Y no me había dado cuenta que tenía añada Así que ahí está para que nos la tomemos Ahí está Y bien cuidada para que Porque tampoco el champán es eterno Pero hay que entender No, el champán no es eterno Nada es eterno ¿Y cuánto tiempo dura una champán? Mira, hay que entender que un champán Cuando sale de la bodega En champán, en el caso de Logan Perrier En México hay tres etiquetas Te voy a dar los años de guarda que le dan en cabas Para que el champán salga al mercado En el caso del Brut, tres años En el caso del José, cuatro años En el caso del Grand Siecle, cinco años Ese es el número de años que pasa el champán Después de haberse hecho el assemblage De uvas, añadas Y el 20% de reserva Que un día podríamos inclusive explicar Cómo se rige y cómo se hace un champán Sí, por favor Una vez que entra a la botella Una segunda fermentación Es decir, la fermentación que sucede Dentro de la botella Con la dosis Que se le coloca al líquido interior Para que genere la fermentación Y genere las burbujas Pasa un tiempo en caba Antes de salir al mercado Entonces, tres, cuatro o cinco años Para liberarse al mercado Hay que entender que en el caso del champán Cuando se libera al mercado Es porque el maestro de caba Ya considera que el champán está listo Ahora, ¿cuánto tiempo lo debemos de guardar? Un champán en extraordinarias condiciones Verdaderamente extraordinarias condiciones Y tal vez añadas excepcionales Podrías estar hablando de unos 10 años, 12 años No me digas eso A mí me gusta mucho el champán muy fresco Sí, más de eso Es difícil que puedes Ahora, podrás probar el champán Y lo catarás como un gran vino blanco viejo Dejará de tener tantas burbujas Tan vivas Tendrá un poco de picor De las agujas El color sin duda habrá evolucionado Y va a más opacos Y lo vas a catar como un gran vino blanco Ahora, no está mal Pero la razón de ser de champán Es ser ácido Es ser fresco Es ser burbujeante Es tener una nota de acidez Que es lo que hace Tan característico al champán Del resto de los espumosos Por el suelo tan calcáreo Este Y es algo tan excepcional El champán Yo a veces Por más que leo libros O leo guías Me doy cuenta Que si no has estado En esas cabas A 40 metros bajo tierra Con esas paredes Que son absolutamente húmedas Y calcáreas Donde descansa este champán Antes de salir al mercado Que hace lo que es ¿Por qué dejar Que eso se pierda? Soy Eddie Warman Y platico con Sandra Fernández Como usted ya le escuchó La mujer que más sabe De vinos Y champañas En México Sandra Es rumbo A Master Sommelier Y de verdad Que tu conocimiento Es excepcional Sandra Mira Si pierde Cuerpo Y si pierde Burbuja Bien has dicho Que no le hace daño No le hace daño Pero pierdes la esencia Pierdes la esencia ¿Cuáles son las condiciones Perfectas Idóneas Para guardar En una casa La champaña? Ideales Son Una cava Que esté a una temperatura Entre 13 y 17 grados Constante Que no haya Altos y bajos De manera Repetida Es decir Que no haya Una falla de luz Que dure 3, 4 días Que esté fuera De una zona Que haya vibración Fuera de una zona Donde haya gases Fuera de la cocina Obviamente Y una humedad Ideal Arriba de 70% Esas son las condiciones Perfectas Sin luz Y si se puede Inclusive Bajo tierra Esas son las Condiciones ideales Y perfectas Hoy existen Eurocabas Que te generan Un ambiente Muy propicio Para la guarda De vinos En casas En departamentos Que no tenemos Posibilidades De hacer cabas No, pero mi casa Es tan fría Que no tengo problema La tuya con que la pongas En la entrada No, en la cava natural En la cava Toda tu casa Es una cava Es verdad Toda tu casa Es una cava natural Lugar donde estés En la biblioteca Exacto En el cuarto de arriba Hay días que amanece A 5 grados Sí Increíble Esa casa Increíble Esta que estoy probando Y me gustaría Que tú llevaras La descripción Por favor Es la Cuvée Cuvée Rosé Rosé Brut Exactamente Este champán Es el El champán Rosado Más famoso Y más vendido En el mundo Cabe señalar Para retomar Un poquito La pregunta Sobre la corona inglesa Te voy a contestar Algo que es parte De la filosofía Y parte del posicionamiento Que tiene Laurent Perrier Se considera El champán De los verdaderos Bebedores De champán Es decir Es una de estas marcas Que atiende Al paladar Que gusta Que disfruta Y que bebe De manera rutinaria Champán Y eso sucede En la corona Entonces No cabe duda Que parte De esta filosofía Y de por qué este vino Es parte de la corona inglesa Es esa Pero si deben Deben de ser bien aburridos Allá en En el palacio Por eso beben champán No Si bebieran champán Serían Serían Divertidos Yo creo que la única Que era divertida Era Diana Si Bueno Quien sabe ahora Con la nueva generación Yo creo que no se la pasan mal Bueno Cuvée Gossé El Cuvée Gossé De Laurent Perrier Es un champán 100% Pinot Noir Hecho con un método Totalmente distinto A lo que estamos acostumbrados En vinos rosados Porque se hace a través De una maceración Pelicular Es decir La uva Pinot Noir En la piel Tiene Todos los temas De estructura Y de De aromas Que se deben extraer A través de una maceración Que dura entre 32 horas Y 72 horas Según la decisión Del maestro de Cava Y según las añadas Que se están fermentando Y esta maceración Pelicular Te genera Una integración De elementos De manera Prácticamente perfecta En lugar de Es un método De sangría De sangrado En lugar de hacer Otro tipo de métodos Que pudiera ser Mezclar vino blanco Y vino tinto Mezclas vino de Chardonnay Y mezclas vino de Pinot Noir Y juntos Un vino tinto Y un vino blanco Te dan un vino rosado La base de este champán Está hecha 100% uva Pinot Noir No hay mezcla De ninguna otra uva blanca Y además Hay una maceración Pelicular De la uva de Pinot Noir Absolutamente limpia Y bien cuidada Porque no tienes Ningún tipo de aromas Desagradables De fermentación Ni desagradables De levadura Al contrario Tienes un champán De un color hermoso Es un color Asalmonado Aduraznado Divino Con una burbuja Muy constante Muy cristalino A pesar de este Bellísimo color Y luego en nariz Un buque de frutos rojos Oh si Arándanos Fresas Frambuesas Hasta frutas tropicales Vienen aquí Cerezas Durazno Y luego en boca Frescura Estructura Seriedad Elegancia Acidez Un poquito de astringencia De ese Pinot Noir Y mucho equilibrio Y mucho balance Y tenemos 91 puntos Que Parker le dio Así es A esta champaña Así es Además hay diferentes Hay la Ultra Brut La Gran Ciel La Gran Ciel Es la Premium Y Alexandra Rosé Así es Este es el Cuvé Rosé Es este que estamos probando El precio 1264 pesos Aproximadamente Precio tienda En tienda Déjame ir a Noticias En Informe Vial Y ahora sí prepárense Porque ya vamos a comer De Restaurante Eloís Soy Eddie Warman Volvemos 88.9 Noticias Info Formación ¿Qué te parece Mi corte Volvemos Número ¿Qué te parece Gracias por ver el video.